10 momentos vergonzosos captados en videos Número 10. Periodista cae en el agua Este suceso fue captado en pleno directo en la televisión rusa donde una periodista vivió un momento vergonzoso 9. Se resbala y cae al río Un grupo de amigos captan el momento que uno de ellos sufre una aparatosa y vergonzosa caída en el río 8. Se resbala por la culpa de un perro Una cámara de seguridad capta el momento que un perro que se encontraba haciendo sus necesidades hace pasar un momento vergonzoso a un hombre Un momento vergonzoso 7. Patinando hasta el suelo Un hombre que se disponía a salir al trabajo sufre una aparatosa caída luego de resbalar y terminar cayendo en el suelo ¡Suscríbete al canal! Número 6. Joven se resbala en plena actuación en vivo Este suceso aconteció en directo y es el momento que una joven sufre un momento vergonzoso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡973! ¡Ay! No, 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 no. No, no, no. Número 5. Aparatosa caída en la piscina. Un grupo de amigos que se divertían en la piscina captan el momento vergonzoso cuando uno de ellos cae y golpea a otro joven. No, no, no. No, no, no. Número 4. Perro hace pasar momento vergonzoso a un hombre. En plena calle graban el momento que dos perros van corriendo sobre el pasillo y uno de los perros golpea y tumba a un hombre. No, no. No, no. No, no. Número 3. Se cae desde encima del auto. Un hombre que intenta saltar encima de un auto, se resbala y cae en pleno charco de agua que había caído debido a una tremenda lluvia. Número 1. La grada se cae. Una joven que iba a saludar a los simpatizantes que estaban en una grada, sufre un momento vergonzoso al caer en la valla que lo soportaba. Número 1. La grada se cae. Número 2. La grada se cae.